y vamos a iniciar nuestra transmisión también por aquí en vivo en pay ya nos estamos conectando un momentico para apagar el sonido y que no haya doble como que haya un sonido de fondo listo y listo vamos ya ya estamos en directo ya estamos en directo entonces muchísimas gracias bienvenidos bienvenidas hasta feliz tarde noche queridos hermanos y hermanas al círculo de la co-creación este es un taller participativo por lo que los invitamos y las invitamos a que por favor activen sus micrófonos libremente y pregunten o complementen o den su punto de vista en el momento que lo quieran hacer entonces simplemente activen sus micrófonos y a los que nos acompañan por facebook también por favor comenten si el comentario es para alguna respuesta con gusto al terminar la transmisión la responderemos o si alguna de mis amigas y amigos que están aquí lo quieren responder perfectamente acompáñennos hasta el final porque hoy las herramientas de Crayon son poderosas como todo lo de entonces doy por acá la entrada a otra compañera hemos escuchado de Joseph Murphy de Níñez Goddard de tantos que hablan de libros sobre autoayuda por acá doy la entrada a otras dos personas muchísimas herramientas ley de atracción ¿cierto? ley de la de la asunción que es una filosofía que complementa la ley de atracción que se basa en asumir lo que deseas para alcanzar tus propósitos por eso hablaban en el Níñez Goddard ¿no? si quieres una buena pareja dice conviértete primero en una buena pareja si quieres un vehículo imagínate cuidando ese vehículo que conduces ese vehículo que le estás cambiando aceite bueno lo que sea ese vehículo doy la entrada aquí a otra nuestras compañeras que alegría que estén hartos y hartos este tema es muy bellísimo entonces lo que nos dice Crayon es dice lo que yo les doy no es algo que esté en los libros de autoridad son verdades centrales y esenciales entonces eso para mí es grandioso vemos todas estas filosofías técnicas que son maravillosas y son poderosas pero para mí lo que Crayon dice nos complementa nos da un un ver por qué por qué ocurren por qué suceden nos pone en una perspectiva de de que cuando de no desconocer algo simplemente que sucedió por algo sino por qué qué hay detrás de eso para que eso suceda entonces a mí parecer esto es como la fresa que le falta al pastel para mí pues porque si yo conozco esto definitivamente como él dice lo que tú temes a lo que no conoces pero una vez conoces algo ya no temes entonces para mí esto que vamos a hablar hoy del círculo de la co-creación de todo de todo lo que vamos a hablar porque todo es súper importante y súper bellísimo nos va a como que nuestra mente se expanda y tengamos ya la seguridad por qué co-crear en el círculo en el círculo de la vida es mucho más fácil y sencillo que co-crear fuera de del círculo las herramientas que nos da además Crayon aquí son herramientas nuevas así que estamos muy contentos de traer este tema a nuestro acá permito la entrada de otra compañera de traer este tema a nuestro grupo que es hermosísimo entonces esa es la como la introducción a lo que vamos a hacer creemos que se tiene hasta el final vamos a ver con qué nos dice Crayon de eso que los gurús saben nosotros no cantidad de cosas que son fantásticas entonces voy a compartir por acá pantalla por favor cualquier cosa por favor ustedes me comentan cualquier situación que haya si no se escucha bien queremos participar ya estoy por acá compartiendo pantalla permítanme un momento mi computador un poquito lento y dos lados ya estamos por acá ¿verdad mis hermanas? listo bueno entonces ¿qué es la co-creación? mis hermanas y hermanos ustedes nos ayudan con eso magnífico ¿qué es la co-creación? vamos a meter acá la persona bueno la co-creación nos dice Crayon es una palabra que describe a tu conciencia cuando está trabajando con la energía que hay alrededor para crear una realidad específica trabaja dentro del sistema de todos contigo y requiere que le pongas atención a la sincronicidad todos contigo es quien todos nuestros días todos nuestros ángeles nuestro yo superior nuestra alma además cantidades más que hay de seres a nuestro servicio pero además también todas las personas a nuestro alrededor provee un sistema en el que todas las cosas sobre tus potenciales son conocidas provee algo que va en contra de todas las probabilidades y que está por fuera de la tercera dimensión tu co-creación se manifestará cuando todos en el sistema estén listos para muchos esto parece una coincidencia o un accidente pero tú has co-creado la experiencia sincrónica tenemos que estar muy atentos a la sincronía nos decía por ejemplo si te quedas rezando porque quieres una pareja pero nunca vas nunca sales pues a lo mejor te la vas a encontrar en la tienda o en una reunión y pues si no vas a ninguna parte pues definitivamente no vas a encontrar esa persona entonces es muy importante la es bus digamos esas acciones que también podemos hacer no solamente dices siéntate y ora nada más sino haz una acción ¿con quién co-creado? ¿con quién necesitas para co-crear? ya dijimos nuestros ángeles guías nuestro yo superior nuestra alma todo ese séquito inmenso de crayón de y de tantos más de Jesús de todos los que quieran todo ese séquito está ahí para nuestro servicio ¿en qué interviene el campo y la cacha para la co-creación? grande el campo sabemos que es esa energía mágica que está en ese lugar a donde van todos los potenciales todos los pensamientos todo lo que alguna persona quiera piense sienta allí va tanto en lo negativo como en lo positivo y nuestro acacha pues está rico de toda la abundancia de cantidad de idiomas que hemos aprendido experiencias todas las cosas materiales que algún día hemos tenido todas las los nuestro intelecto todo nuestro amor absolutamente todo está allí tenemos este círculo de la hora mis hermanas mis hermanos todo está en la hora dice el pasado esto lo habíamos visto en la multidimensionalidad también si usted recuerda todo el pasado que son fotografías de esas de esas que hemos tomado pero dice que que día a día dice él se están tomando fotografías de cómo estamos en ese momento de cómo va la humanidad en ese momento día a día estamos en eso dice él como los recuerdos también representan fotografías perdón que es que acá no los estoy viendo y eso es un quiero que nos veamos cómo las fotografías también representan esos también son como instantáneas el ser humano está la idea es vivir siempre en el presente y también todo en ese círculo ese futuro que son nuestros potenciales también están ahí entonces él lo miraba como una vía una vía de un estamos en un tren incluso en este mes de febrero si ustedes recuerdan si vieron el primer miércoles de sanación él lo está está tomando la esperanza llega a un lugar es un tren donde hay muchas locomotoras pero hay sólo una vía y en esa vía estamos enviando esas esperanzas las estamos colocando allí y arranca ese tren en primer lugar son las esperanzas propias porque dice el primero lo tú para que luego puedas dar a los demás y allí que va la sanación la abundancia la belleza todo lo que necesitemos lo colocamos en esa locomotora arrancamos por esa única vía y empezamos a soltar paquetes de energía dice es como como arcoiris color arcoiris lo empezamos a soltar sobre ese riel sobre esa vía ¿por qué? porque como es circular nos vamos a volver a encontrar entonces ¿qué hago yo acá mis hermanos y mis hermanas? algo muy importante todo lo que hagamos incluso esa es la conclusión que la estamos dando ya todo lo que hagamos lo que sea visualizar pensamiento positivo presente la ley de la asunción la ley de la atracción lo que sea enviémoslo a ese círculo sea nuestra mente metámonos ese círculo y todo lo que nos llegue que queremos que sea ese potencial ese plan ese proyecto ese lo que sea en cualquier aspecto de nuestras vidas imaginamos que lo metemos en esa locomotora que lo estamos regando por esa vía eso va creando paquetes de energía cada vez que lo pensamos así y es dice ni siquiera es fe sino es que estás manipulando la energía estás creando él hace una cosa o sea autosincronicidad o sea que yo hago algo por ahora lo envío a ese futuro y ya sé que está allá y me voy a encontrar con él lo envío a ese círculo está allá y me voy a encontrar con él entonces no se trata de fe se trata de manipular esa energía de de hacerle lo o sea de por ejemplo quiero una casa la meto allá en ese círculo y punto si es una pareja meto una pareja allá con todas las cosas bellas que yo quiero y aún más y allá independientemente de que el color la nacionalidad, su idioma lo que sea y así cada una de las cosas entonces las envío allá la salud igual entonces envío una salud entonces no importa cómo esté porque yo estoy creando algo nuevo y lo estoy enviando allá pero eso cambia la realidad y cuando cambia la realidad la tierra también se da cuenta porque es nuestra socia y también ella está cambiando con la rejilla cristalina que es la de los recuerdos que a la vez la rejilla bueno todas las rejillas tendrán que cambiar empezando por la cristalina y cambia la rejilla cristalina y cambia por supuesto nuestro nuestro cristal que contiene todo nuestro Akash también empieza a cambiar es decir que empiezan nuevas energías nuevos potenciales cosas que en el momento no importa cómo estén pero que las estoy enviando allí y eso empieza a cambiar la realidad porque el pasado presente y futuro está en todo ese círculo que podemos hacer también achicar más ese círculo y sentir como todo está ahí ahorita más adelante vamos a ver algo muy importante también relacionado con este hermoso círculo de la hora además que todo es hoy el círculo de la creación pero el círculo de la hora porque la hora es tan importante a medida que manifestamos los potenciales o no el cerdo de nuestra caja de realidad cambia el trabajador de la luz es un cambiador de la realidad que es capaz de cambiar a la humanidad y al planeta en que vivimos al cambiar el ahora si yo cambio eso pues por supuesto absolutamente todo va a cambiar y el trabajador de la luz este que está haciendo este trabajo como él dice necesita salud necesita su economía necesita todo o sea que todo en nosotros esté funcionando bien para que podamos dedicarnos también a un trabajo maravilloso que estamos realizando puede ser hacia una persona puede ser que hayamos creado un grupo no importa pero es importante tener solucionado todas estas cosas acá tenemos el círculo de la co-creación es ese mismo tren y vemos como acá el tren es llamado nuestra humanidad de cuatro dimensiones a medida que el tren se va moviendo el movimiento del tren es el paso del tiempo los años cada vez por ejemplo cuando estamos enviando a ese círculo y enviamos solo positivo pues estamos entregando paquetes de energía paquetes de energía la vida es nuestra realidad humana pasando pasado presente y futuro esa es la vía siempre nos estamos encontrando con el pasado presente y futuro al momento estoy enviando acá más paquetes de energía más me voy a encontrar más grandes son cada vez que de la vuelta y siempre estoy dice en terreno conocido la vida es un círculo y siempre estamos en un eterno ahora la vida representa todo lo que alguna vez fue al parecer detrás de nosotros y todo lo que alguna vez será al parecer delante de nosotros mire el círculo de la cocreación definitivamente como yo lo veo es lo que viene a completar todo lo que estos grandes maestros de autoayuda hablan Neville Goddard Dios es morfi y tantos que están vivos ahora y ahora vemos otros aspectos también de por qué ahora es más fácil esta cocreación nuestra discusión del tiempo de la hora destaca que somos circulares Ryan dice que nuestra incapacidad de ver este círculo es la dualidad en su máximo esplendor entre más duales estamos entre más alejados de Dios estamos menos menos vemos este círculo menos más alejados de él estamos más entre más alejados de Dios pues menos creemos en que algo en que podemos ser capaces de cambiar una realidad porque entre más alejados de Dios estamos más creemos que somos totalmente manipulados por todos por todo el mundo por nuestras parejas nuestros hijos el gobierno preside nuestros jefes por todo el mundo los seres humanos generalmente estamos en cuatro dimensiones un 90% del tiempo estamos en esas cuatro dimensiones y el pedido que nos hace él es estar en cinco seis y siete dimensiones definitivamente en el círculo de la cocreación tenemos que hablar de cuántico y cuántico para él es interdimensionalidad o multidimensionalidad para él relacionar lo cuántico con eso y él nos ha pedido siempre que seamos esa criatura cuántica yo soy una criatura cuántica tengo la capacidad en esta alma mía de establecerme en el campo y trabajar con mi propia química soy fuerte soy sano estoy libre de enfermedad y así hay cantidad de afirmaciones que él tiene muy lindas siempre buscando que vivamos ese estado cuántico y ese estado cuántico es estar en otras dimensiones no importa que tenga yo hoy aquí pero puedo estar en otra dimensión y en esa dimensión todo está solucionado a medida que vibras más alto cuando ustedes se coloquen a sí mismos en el ahora lograrán este cambio interdimensional imagínense colocarnos siempre en el ahora fíjense que todas estas personas de autoayuda nos dicen permanezcan estén en el ahora estén en el ahora estén en el presente ¿sí o no mis amigas estén en presente todo pero ¿por qué? porque ahí se logra ese cambio de dimensiones y en ese cambio de dimensiones es donde están todos esos guías todo ese grupo de apoyo está crayón están todos los días todos los maestros absolutamente todo y ahí ocurre el cambio por eso lo que él hace en el círculo del 12 y pasar por ese puente y pasar esa bruma y llegar a ese otro lugar que es multidimensional el tema al respecto de la multidimensional es vivir más allá de su aparente dimensión vivir en el ahora y en el ahora es donde está el pasado presente y futuro todo a la vez entonces están esos potenciales que dice él no sino estirar la mano y tocarlos cogerlos y está el pasado y también se puede entonces cambiar y estamos en presente viviendo esos potenciales no por allá lejos sino ahí en ese momento cualquier inquietud mis amigas mis amigos aporte lo que ya como les he comentado por favor no duden en hacerlo es necesario que entiendan este concepto de la hora como trabajadores de luz como seres humanos ascendidos estas cosas los ayudarán a tener un puente en la transición hacia la nueva energía imagínense esto mis amigas y mis amigos es muy potente es muy bello es muy bello yo ahorita estoy todo lo que imagino prun me veo en esa vía y lo pongo allí porque a veces hay herramientas tan poderosas que caigo pero las dejamos como de lado y volverlas a retomar dice o no o sea no en el momento lo dejé de lado pero ahorita vuelvo y lo tomo y lo retomo y ya con una o sea teniendo como otras cosas más claras que definitivamente digo no lo voy a olvidar hagamos una visualización de la vida en un círculo nos invita a crayos paremos en ese pequeño círculo con crayos estamos en ese pequeño círculo con crayos vemos el camino veamos el camino alrededor veamos ese camino alrededor de esto hermanita luz ¿sí? ¿puedo decir una cosa? claro después que por ejemplo al vivir en el presente es porque nosotros prácticamente no vivamos en el pasado en el pasado quiere decir pensando lo que nos sucedió lo que lo que no nos gustaba y y si continuamos a pensar eso continuamos a a llevarlo adelante a crear eso también y y si estamos en el futuro no vivimos el presente es por eso que que es bueno también aclarecer esta disculpa si me permití no para eso es que estamos para eso estamos agradecerle pero infinitamente como le digo mis hermosas amigas y amigos de una vez vamos aclarando como son las cosas de una vez muchas pero muchas gracias entonces hagamos esta pequeñita visualización con crayon la vida en un círculo párense en este pequeño círculo con crayon nos ponemos con él vean el camino alrededor de ustedes pueden verlo todo ahora vuélvanse y mírenlo cuidadosamente si lo desean dense vuelta hacia atrás y miren lo que está detrás de ustedes mientras se va curvando alrededor y se convierte en su futuro está todo allí ninguna parte del sendero se puede ocultar y todo está a la vista es una pequeñita visualización de crayon pero muy hermosa todo y por eso es que ahí pueden ver los potenciales también nosotros podemos entonces si enviamos una cosa a ese círculo pues ya sabemos que es lo que vamos a obtener más adelante entonces estamos cambiando la realidad estamos empoderándonos no importa la fe porque es una cosa que estamos colocando allí ¿qué hacemos con un ser humano circular en un marco de tiempo lineal? ¿cómo funciona eso? hay un ser humano que se para en la línea recta en el tiempo lineal que se retuerce las manos que le teme el futuro que no sabe lo que va a pasar mañana tomen a ese ser humano y pónganlo en el círculo de la hora ¿saben qué va a pasar mañana? no así que ¿dónde está la diferencia? escuchen porque esta es la clave está súper clave el que reclama la divinidad interior y por lo tanto co-crea su propia realidad realmente controla lo que no entiende y lo que aparentemente está oculto el que se sienta en el círculo de su propia creación es el que está en paz es un mensaje hermoso de Crayon de uno de su oráculo ¿cómo pueden temerle a lo que ustedes creen? piensenlo porque lo que es creado le pertenece al creador el creador es usted ¿cómo le podemos temer a cualquier pensamiento sentimiento emoción cualquier miedo cualquier lo que sea si lo hemos creado nosotros y como todo es energía y la energía se puede cambiar pues ahí está la gracia pero si además me hago responsable y siento que es mío más gracias todavía entonces vamos a hacer otra pequeñita visualización visualicemos nuevamente visualicen nuevamente su sendero ahora mismo la mayoría de los humanos volverá a ver el camino que va al infinito sobre el horizonte derecho con una flecha ese no es el camino para nada comiencen a visualizar un sendero que sea circular podrán decir crayón eso significa que estoy girando en círculo así es lo captar ¿qué les dice eso? les dice que se recorre terreno viejo una y otra vez no hay nada realmente nuevo en esa vía aunque la vía que escogimos sea nueva lo que estamos colocando ahí lo que estamos recorriendo porque él sí nos dice que el pasado no define nuestro presente pero aquí estamos hablando de lo que yo estoy colocando en ese círculo que ese sí define mi presente ¿cómo puede el trabajador iluminado enfrentar una situación que para otros sería devastadora? ¿cómo puede el trabajador de la luz estar en paz en ella? ¿qué sabe el gurú de ustedes? ¿qué pasa con los que se sientan en contento perfecto rodeados por el caos? ¿qué saben ellos y ustedes no? la respuesta es que no temen ni se atormentan por algo que ellos crearon y controlan y eso es lo que hacen los gurú y eso es lo que hacen los maestros y eso es lo que ya muchos de nosotros también nos está empezando a ocurrir como maestros y maestras que es lo que él dice más que vibrar alto es pide tu maestría y tu sabiduría no tienen miedo de lo que crearon no se le teme a nada que resulte familiar en su lugar hay paz porque ellos se sientan en el círculo creando su propia realidad aunque tengan la sensación de que no son capaces de ver más allá del horizonte tienen la seguridad espiritual de lo que está ahí entonces aunque no veamos en ese momento que estamos enviando esas cosas al círculo no importa porque él dice reclama tu divinidad y co-crea tu propia realidad y tanto el que está en cuarta dimensión o como el que ya está en esa interdimensionalidad y para entrar a esa interdimensionalidad se necesita la intención nada más entonces aunque aparentemente ambos estén igual porque ni el uno está viendo nada ni el otro tampoco si hay una gran diferencia están conscientes de que el futuro también es el pasado y que nada realmente es conocido tienen la seguridad espiritual de lo que está ahí aunque no lo estemos viendo ese círculo dice crayón es un círculo divino que a veces se mueve a velocidades muy rápidas y a veces está un poquito quieto a veces la sincronicidad vendrá y los encontrará aún si están detenidos y esperando también puede haber esa sincronicidad a veces la sincronicidad golpea por atrás un nombre para este proceso amor cuidado y protección nosotros su familia no estamos en un vacío mientras los dos tenemos están siempre escuchándonos están siempre atentos a nuestras solicitudes están a nuestro servicio ustedes tienen guías ustedes nunca están solos nosotros sabemos quiénes son ustedes lo que han tenido que soportar eso nunca cambió hay una comitiva alrededor de ustedes que han tenido toda su vida cada uno de ustedes tiene una comitiva que desconoce ustedes llaman quizás a dos o tres guías ¿cierto? pero él dice la cantidad de seres superiores de conexiones internas está detrás de todo y cada uno de los miembros de la familia está en el grupo de apoyo no importa quiénes sean ustedes o qué edad tengan ese apoyo es activado con su propia intención y hay un ejercicio muy bonito que hicimos en el círculo el sábado pasado de mujeres de por qué ahorita se activan nuestros guías mucho más fácil a partir de que se activó el cromosoma número 24 el miedo la ansiedad y la falta de autovaloración tienen que desaparecer cuando están creando su propio futuro y cambiando su realidad tienen que cambiar ese miedo ¿por qué? porque yo lo que estoy colocando allí es algo conocido entonces por lo tanto también desaparecerá la ansiedad y la autovaloración porque ya digo lo que va a llegar para mí es tal y tal cosa me estoy valorando estoy aceptando quién soy yo no hay ansiedad porque ya conozco y él dice le tienes miedo a lo que no conoces pero si ya lo conoces no le tendrás miedo tienen que desaparecer tienen o sea no es que vamos a seguir siendo sintiéndonos nada y estando ansiosos cuando la ansiedad él nos ha dicho puedes tomar la decisión de estar ansioso o de no estarlo ahora en este momento hay ansiedad también él dice por todos estos cambios que están ocurriendo también entonces también ese tipo de de ansiedad tiene que desaparecer ya sabemos que estamos en todos estos cambios y que estamos siendo somos cuidados y protegidos y amados que tenemos un grupo de apoyo entonces ya todo eso lo vamos dejando ¿qué ocurre cuando lo hacen? el que decide tratar de entender la interdimensionalidad interdimensionalidad de su esencia es el que pone un pie en el ahora eso es intención sentir paz ante las cosas que parecen caóticas tolerancia ante lo intolerante todas esas son con dar la intención de estar de ser ese un ser humano cuántico interdimensional estoy colocando ese pie en el ahora esa es mi intención sentir paz ante las cosas primero que todo antes que llegue cualquier solución dice él es lo primero que se te dará ¿cómo crear el potencial de tu futuro? siendo más pacíficos y ahuyentando el miedo porque a veces imaginamos bueno me levanto a tal hora de la mañana ya lo hemos hablado antes o tal hora cuando me acueste entro en un estado teta cierto o tantas cosas no dice siendo más pacíficos y ahuyentando el miedo miren la mecánica que hay detrás de ello es así están comenzando a tener el poder literalmente de estar más cerca de los atributos de la entidad que realmente son ustedes en el ahora vibrar más alto no son solo palabras ni siquiera es un concepto es real si estamos en ese ahora somos somos interdimensionales estamos en paz y empezamos a vibrar más alto la persona el humano que vibra a un nivel más alto es el que ha elegido ascender los maestros les dieron los ejemplos echen un vistazo a los avatares por todo el planeta los que les demostraron que ellos podían crear materia con la intención consciente ellos le mostraron la paz en la mente el cambio en la norma y ese es el regalo muévanse en línea recta pero estén en el círculo y cuando lo hagan la paz estará en el círculo con ustedes ven a juntarte con nosotros allí ser humano vive un largo tiempo y día de mañana no le temas o sea ¿dónde están todos allí? otra vez nos dicen en ese círculo de la hora si estamos ahí estamos con ellos con nuestros días nuestros ángeles ya tenemos que en una canalización que se llama el humano resiliente dice ahí que está leyendo el potencial de nuestra magnificencia y habla de ese humano cuántico que somos porque él lo puede leer porque es cuando vamos a ese círculo de la hora él también está ellos también están allí y pueden leer esos potenciales incluso de la humanidad como lo ha dicho como lo ha dicho antes ¿no? como lo hizo por ejemplo cuando dijo que el papa iba a ver un nuevo papa y bueno cantidad de cosas yo soy cuántico cantidad de por ejemplo él nos habla a veces de nuevos inventos sobre la desalineación del agua la energía a través de la del magnetismo etcétera y la invitación es a decir digámoslo mis queridos dioses y diosas yo soy cuántico yo soy para siempre yo siempre fui y yo siempre seré yo soy parte de la fuente creadora por lo tanto el tiempo está en un círculo yo puedo detenerlo yo puedo suspenderlo yo puedo manipular eso que parecía no poder ser manipulado porque yo soy la base de la física la base de la física somos nosotros con esa intención cambiamos esa física recuerdan que dicen que en los experimentos que han hecho científicos como las ondas se convierten en partícula cuando son observadas por el ser humano si no lo son no se convertirán en partículas la energía de la creación los guías mire para que existen los guías los guías existen entre otras razones para facilitar la energía que ustedes están creando aparentemente de la nada que es toda parte del equilibrio de lo que ocurre cuando ustedes toman decisiones espirituales aparentemente esa energía que nosotros estamos creando en la nada nuestros guías nos están apoyando en eso facilitando eso es lo importante de los días que es toda parte del equilibrio de lo que ocurre cuando ustedes toman cuando tomamos estas decisiones espirituales empieza a ocurrir un equilibrio también en nosotros equilibrio en todo ya dijimos en lo económico en lo económico en lo espiritual en lo personal mi querida Paulina está escribiendo la la frase yo soy cuántico yo soy para siempre yo siempre fui yo siempre seré yo soy parte de la fuente creadora por lo tanto el tiempo está en un círculo yo lo coloco allí en el en el whatsapp yo puedo detenerlo yo puedo suspenderlo mire que que grande yo puedo manipular eso que parecería no poder ser manipulado porque yo soy la base de la física bárbara qué belleza son cápsulas increíbles pequeñitas pero muy inmensa y en el cierre mire yo soy cuántico soy para siempre siempre fui siempre seré yo soy parte de la fuente creadora por lo tanto el tiempo está en un círculo yo puedo detenerlo yo puedo suspenderlo yo puedo manipular eso que parecía no poder ser manipulado porque yo soy la base de la física yo lo comparto mi querida Paulina por el grupo de whatsapp y por facebook para los que nos están escuchando cambiando la realidad cuál es el concepto que el ser humano debe entender completamente para la atención cambiar de realidad sin importar el contrato entonces ese tren que tenía que hay varias días lo estoy acá pero yo puedo tomar una y cuando yo tome una pues en esa ya no va a haber lo que en la otra lo que en esa otra vía había los baches los problemas todos ya no estarán ahí sino habrá otras cosas pero no están esas entonces eso es lo que debemos comprender vean qué importante dice él completamente para la ascensión debe entender completamente para la ascensión cambiar de realidad sin importar el contrato es que venga el contrato mío es vivir con tal persona que ya sé que bueno me causa muchas situaciones y problemas pero una vez y boté ese karma pues podría cambiar de realidad vivir en una ciudad tal pero si ya no me siento a gusto allí nada de eso y mi contrato pero lo puedo cambiar quizá donde vaya me va a ir mejor a mí le va a ir mejor a muchos con quienes me voy a encontrar ¿por qué? porque todas las cosas son circulares hasta los caminos que creemos que van al infinito tales como nuestra vida también son circulares no hay líneas rectas las líneas que parecen ser rectas simplemente se curvan para encontrarse eventualmente a sí mismas por lo tanto el tiempo y la realidad son circulares a eso se debe que los potenciales de nuestro futuro pueden ser medidos y se pueden revelar las profecías porque los potenciales en un círculo regresan constantemente como ítems que son familiares dentro de la constante y así es el futuro que en lugar de desaparecer como algo misterioso y desconocido el futuro es un gran círculo que regresa dando vueltas y vueltas es parte del tiempo de la hora es la razón de que los potenciales se puedan convertir en manifestación a medida que el círculo regresa a la energía que creó el potencial a medida que vamos regresando a esa energía que enviamos a ese círculo pues ahí se crece vamos a ver manifestado ese potencial ¿y cuál es el catalizador divino? para ese para cambiar esa realidad tan estática es la intersección de la varita divina que entra en el en el centro del círculo mira acá vemos cómo entra esa varita divina que que por ¿dónde voy yo? tiene bueno entra la varita divina divinidad de Dios que es un nuevo poder llamado el catalizador divino que afecta nuestro propio potencial y llegamos a otra vida como él dice primero reclama esa divinidad que eres y luego cambia tu realidad mire primero cambia la realidad que eres perdón reclama esa divinidad que eres y luego si cambia esa realidad o sea primero sé quién soy y luego si hago ese cambio de realidad y que logra cambia los atributos de la constante al dejar que la fuerza cambie de dirección ya no es esa constante estática porque con esta varita de esa divinidad que ahora sé quién soy puedo cambiar y pasar de una realidad a una realidad otra vida dicho sea de paso el espíritu llama a todas las realidades simplemente realidad si yo estoy en otra realidad ya no estoy viviendo esa otra por lo tanto no puedo decir cómo sería si estuvieran en aquella otra porque estoy en la que estoy él dice que cada día se cuentan se toman como instantáneos de cómo estamos en el momento y eso se guarda entonces dice es como si hubiese otra realidad otra realidad que se está viviendo paralela pero no pues están viviendo en la realidad en la que están hasta acá vemos el círculo concéntrico que es cuando yo puedo cambiar a otras vías un cambio de realidad y pues tiene que cambiar todo lo que está en la vida la conciencia puede cambiar a la a la materia la intención es conciencia y la conciencia él nos dice que es energía y todo lo que es energía se puede cambiar ese tren en el que nosotros estábamos antiguamente cambió entre 1962 y 1987 que es un espacio de 25 años que era cuando se medía esa energía y el nuevo destino al que ahora estamos yendo es la paz no estamos todavía ahí cuando esto ocurre la tierra también reacciona a este cambio de realidad la tierra también está direccionada hacia la paz el tren es la energía de vida cuando está en una vía de energía responde a los potenciales de la nueva vía la realidad la cosa que ustedes pueden tocar es la vía donde está su tren esa es la realidad que podemos tocar no otra anterior querida diosa yo acá tengo algunas cosas que me parecen a mí también muy bellas que hay muchas más ustedes tienen muchas más voy a crecer un poquito esto al menos acá está el punto 10 y luego hago el otro 10 porque casi ni se ve entonces el tren cambió ya lo que dijimos entre 1962 y 1987 reconocemos a la tierra como nuestra socia y ella también nos reconoce a nosotros como tal sabe cuando llegamos cuántas vidas hemos tenido guarda nuestro cristal sabe toda nuestra experiencia es nuestra socia con quien podemos trabajar con quien podemos hablar la estamos amando ella nos está amando todas esas cosas son cosas que están permitiendo estos cambios de realidad que están permitiendo que podamos co-crear realidades diferentes con la convergencia armónica la convergencia armónica fue la que se dio en 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 el el 16 y el 17 de agosto de 1987 allí se nos hizo una pregunta digamos nosotros no recordamos pero nuestro yo superior sí lo recuerda en ese momento se le preguntó a nuestro yo superior de cada ser humano y se nos dijo estás listo para hacer los cambios de la energía que tú mismo has establecido esa fue la primera que se le hizo esa pregunta a la humanidad y la respuesta que todos nuestros yo superiores superiores dieron fue que sí y el resultado es lo que has visto en estos últimos años como dimos ese permiso y lo dimos todo a nivel de nuestro yo superior aunque no recordemos pues empezaron a ocurrir cantidades de de cambios cantidades de traer nuevas herramientas cantidad de entrar nueva energía cantidad de despertares cantidades de sincronicidades en ese momento hubo una alineación de planetas en el sistema solar se entregó mucha luz en el planeta en ese mismo instante luego ocurrió la concordancia la concordancia armónica se dio unos añitos después en 2003 el 8 y el 9 de noviembre de 2003 se le hizo una pregunta muy importante a nuestro yo superior que también no recordamos pero que sí se hizo es como una encuesta que hizo espíritu y dijo das permiso para que tu ADN cambie humanidad das permiso en libre albedrío para recibir las herramientas disponibles para su alteración espiritual y la respuesta fue sí esto permitió que la capa del ADN la llamada la capa 3 de ascensión y activación se activase eso hizo que comenzara una cooperación con la tierra que es nueva y también una fusión de las energías masculina y femenina también hubo durante la concordancia armónica las energías cristalinas dentro de la cueva de creación de la creación cambiaron o sea esas energías que estaban de nosotros que siempre dice Crayo nos traían malos sueños siempre nuestros sueños eran de pesadillas de cosas horribles ya no están se limpia nuestro Akash está en esa limpieza también ya que no está en nuestro Akash cosas magnificentes y maestras cosas bellas sueños dice el bellísimos es parte del sistema que reescribe realinea la rejilla cristalina y tu Akash es un sistema que tiene que ser actualizado a medida que los humanos comienzan a lograr contener algo de su grupo de alma en su conciencia y en su comprensión como ahí pudimos de nuestra parte de esa alma que nos es dada aquí también la estamos sosteniendo toda entonces se nos dan también todos esos nuevos atributos nosotros dimos el permiso para todos esos cambios también en nuestro ADN nuestro ADN dice él es volver al 44% como lo he hablado tantas veces y ese 44% es un ser también muy cuántico y el cuántico es estar en otras dimensiones si quinta sexta séptima pues son las más ideales que nos invita a estar la redilla magnética de la tierra ya sabemos que se posicionó también él con sus ingenieros y eso es una almohada para nuestra conciencia tenía que hacerse porque ya el humano va hacia una expansión de conciencia muy diferente muy grande que nos llevará a esa ascensión él habla que se activaron los 12 nodos y las 12 zonas nulas sacando energía vieja y trayendo energía nueva y que además estos son para más rápido también nuestra nuestro despertar nuestra ascensión nuestra iluminación es todo eso aparte con la activación de los 12 la emparejamiento de esos 12 nulos nodos y zonas nulas se activó el año pasado el cromosoma 24 de la ascensión que dice él que es la mayor activación de la humanidad es nuestro cromosoma otra vez multidimensional y es el que permite la ascensión a partir de esa activación el humano puede activar luego dijo hace muy poco nuestros ángeles y nuestros guías personales que antes de activar nuestros cromosoma 24 no podíamos hacerlo ahora sí lo podemos hacer aprendió que aprendimos que la conciencia puede cambiar la materia eso no lo sabíamos que la intención es conciencia y que la conciencia es energía y que si es energía por lo tanto la podemos cambiar por lo tanto aprendimos alterar la física a manipularla a nuestro favor la rejilla cristalina se está limpiando muy rápidamente y ella a su vez limpia el cristal que contiene ese sistema de cárcel vamos aquí con otros dejamos esto en pequeñito esto es como para que nosotros tengamos simplemente no es de recordarlo ni nada sino que tengamos como un contexto y digamos y digamos por eso realmente estamos viviendo en esa energía nueva lo que estamos pidiendo tiene sentido tener el contexto que estamos en una realidad diferente en donde todo empieza a ser posible en la calle es tu almacén de benevolencia y maestría aprendimos también eso y que como ya se limpió ahora está allí todas las cosas buenas y benevolentes que ha llegado la época de ser nosotros mismos cada uno más extracendido y ayudar a los otros que debemos ser un ser humano sabio y maestro por lo tanto nuevas herramientas y distensas el 21 de diciembre del 2012 es el nuevo marcador acaba de empezar la era empezó la era de la compasión y ahora vamos ese paso más allá y siendo compasivos y acción compasiva que no se trata de fe sino de esperanza colocarlo en nuestro círculo de la vida en esa carrilera única en la que eres para ti en primer lugar luego para acabar luego dice él para otras cosas como acabar la guerra en el planeta pudimos una dispensa era que pudimos botar nuestro karma que podíamos romper esos contratos y crear unos nuevos pasamos a vivir en un estado cuántico multidimensional que aprendimos a estar en el ahora allí es donde Dios trabaja las respuestas da exactamente cuando ustedes las necesitan y usualmente no antes aprendimos a estar en el ahora y que allí es donde Dios trabaja entonces cuando estamos en el ahora estamos con el Dios y que las respuestas nos serán dadas en el momento que las necesitamos no antes nuestro mercado se está expandiendo a 27 pies que todo es circular que no hay nada que sea recto pasado, presente y futuro se unen todos el motor más rápido de la iluminación que es el amor y la compasión que podemos realzar la sincronicidad y podemos pedir a nuestro yo superior que las muestre claramente saber que para cada problema no importa cuando el desea ya hay una solución ya existe ya fue creada mucho más grande incluso la que podemos imaginar no es no es para nosotros no importan los detalles ¿no? eso debímoselo a estirar entonces la invitación es que estemos siempre en ese círculo como habíamos hablado que coloquemos aquí toda esa esperanza porque así no solamente se trata de fe sino de que estamos manipulando y crear colocando allí lo que queremos que esos son paquetes de energía y entre más ponemos allí pues más cuando vamos a encontrarnos en esa parte de esa vía pues se van a manifestar esos potenciales que allí energéticamente también podemos colocar todo lo que está en nuestro almacenado en nuestro acá que es magnífico y benevolente sintámonos siempre que somos ese ser multidimensional que puedes pasar a otra realidad a otra dimensión en donde las cosas que tenemos ahorita acá allí ya no las tengo que en el ahora es un concepto interdimensional cryon y yo si todos los días y ángeles están acostumbrados a una situación desde el pasado el presente y todo el potencial de las cosas que pueden suceder existen todas al mismo tiempo bueno estos eran los mensajitos que habíamos colocado hoy y este es otro mensajito de cryon los que permanecen sentados en el círculo de su propia creación son los que viven en paz y este que habíamos pasado ya en los whatsapp esta es tu época comprada y pagada con miles de años de encarnaciones y de trabajo reclamas el tiempo posees el poder para hacerlo es por esto que te amamos ternamente entonces todas estas cosas maravillosas son las que podemos entender reconocer y ver que lo que ahora coloquemos en ese círculo además de que lo vamos a colocar en el círculo no que lo vamos a imaginar y dejar por ahí sino que lo vamos a colocar en este círculo de la vida y que como estamos caminando en él pues más temprano que tarde nos lo vamos a encontrar hay un ejercicio muy lindo que nos hizo en Senaida hace tiempo desde del trono en la silla dorada y es donde reclamamos la sociedad con Dios nos volvemos uno con él está en nuestro corazón hay un trono dorado y nuestro ángel dorado se sienta allí en nuestro corazón y creamos esa sociedad con él que es preciosa entonces así de simple es pero también hay otra cosa hermosa que se llama la bandeja dorada y la bandeja dorada es imaginar a ese ángel dorado que está sentado imaginemos a ese ángel dorado cerremos nuestros ojitos queridos hermanos y hermanas acá no vamos a hacer unas meditaciones largas porque la idea de este taller es que sea tan práctico que no tengamos que decir bueno si yo no hago la meditación que se hizo allá este 11 de febrero entonces no voy a poder co-crear y meter en un círculo no por lo tanto ustedes están viendo que son solo cositas muy prácticas y que no necesitamos esas grandes meditaciones para nosotros hacerlo simplemente lo imaginamos lo metemos allí en ese círculo en esa única vía y lo colocamos ahí y va cayendo como como paquetes de energía y que va a llegar a nosotros entonces imaginemos que ese ángel dorado que somos nosotros mismos que es nuestro Dios superior que está sentado en el trono dorado que está dentro de nuestro corazón tiene en sus manos y está dirigiendo hacia nosotros una bandeja dorada y en esa bandeja dorada están todas las soluciones todas las soluciones de todos nuestros problemas ¿cómo se sienten dice Crayon al saber que lo que ustedes están tratando de coquear e inventar tan desesperadamente ya ha sido hecho? está en el depósito del lugar en el que ustedes están y ustedes siempre tienen acceso a él eso ya ha sido solucionado y la mano del ser dorado que se sienta dentro de ustedes es la que sostiene en la bandera entonces imaginemos ese ser dorado sosteniendo todas las respuestas a todo por ejemplo imaginemos dice él que ahí estamos en una escuela que la escuela es la tierra estamos en la tierra la tierra es una escuela y que es exactamente como son las escuelas entonces estamos en un salón de clases y una profesora nos pasa un texto con unos problemas pero que en algún lugar en algún gabinete en algún escritorio están absolutamente todas 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 las soluciones de esos problemas absolutamente todas entonces cualquier problema que tengamos la solución ya está ya existe está en ese círculo de la hora está en ese círculo de la hora pero más que también eso lo sostiene nuestro ángel dorado en la bandera los problemas dice Crayon no se tratan del problema se tratan de la solución y más dice que co-crear más que co-crear una solución es estirar tu mano hacia esa bandeja que sostiene tu ángel dorado y tomar la solución entonces no importa qué problema tengamos no importa cuán grande sea no importa por lo que estemos pasando en el momento no importa si creemos que somos pequeñitos nada importa porque el problema el rompecabezas no se trata de encontrar el problema sino de la solución tenemos que escapando es decir correr cuando tenemos un problema que correr para otro lado cuando tenga un problema es la solución no no necesitas que por ejemplo se presenta un problema entonces tomo la menor resistencia es decir veo un camino corto lo tomo no porque el dice a veces el camino largo lo vas trabajando y allí está la solución porque todavía no ha llegado la solución hasta que tú entres a él es algo honrado para ser humano no necesitas organizar y compartir es decir contarle a todo el mundo tus problemas pensando que así se van a solucionar que regando esa energía del problema se van a solucionar no no necesitas preocuparte pensando que así demuestra a los demás que te estás interesando en resolver el problema tampoco tampoco acá me permito entrar a unas personas entonces no es tampoco preocupándome a veces yo digo si la persona no la veo preocupada esa persona no quiere a esa persona no le importa el problema no le importa los problemas que tiene porque la preocupación tiene una energía de intelecto sin amor no necesitas cerrar la puerta es decir muchas veces cerramos la puerta bajamos la cortina ante problemas muy grandes muy graves y nos entregamos mejor morir acá ya no hago más no porque viene el desequilibrio es mejor enfrentar el problema entonces imaginemos que ese problema lo tenemos en nuestra falda el que sea por feito que sea vamos a amarlo que ahorita nos vamos a elevar lo vamos a amar con todo nuestro corazón no nos estamos alejando de él no estamos cerrando la puerta no estamos entrando en problemas y vamos a levantarnos y ese problema que estaba en nuestra falda nuestro regazo cae y desaparece en este mismo estado porque yo porque sé que la solución ya existía antes de que existiera el problema porque reclamo mi divinidad y reclamo mi solución a través de mi yo superior a este problema los problemas también están escuchando este mensaje así como creamos ese problema así nos que lo creamos nosotros mismos así creamos el equilibrio de las soluciones por lo tanto las soluciones tienen la misma energía para ellos que la que tienen sus problemas la misma energía que hay para los problemas y la misma que hay para la solución es como un acuerdo de descubrimiento como encontrar las perlas y se creen que ustedes se escondieron cuando eran niños en una caja mágica fuera de sus casas todas esas cosas nos pertenecen a nosotros porque van a descubrir cuánto podrán vivir ustedes aún más las respuestas que van a poder permanecer que se traigan mucho más tiempo como quiera esta es una clase de regalos que nos están presentando Crayon observémoslo hinchémonos en el amor que estamos recibiendo en este momento de Crayon es un amor pasmoso porque estamos aceptando este concepto por primera vez eso hará la diferencia para el resto de nuestras vidas no tiene nada que ver con el canal de Crayon tiene que ver con quienes somos cada uno de nosotros gracias nos dice Crayon queridos por permitir que esta clase de energía exista gracias por ser parte de la familia una familia de la que estamos muy orgullosos una familia eterna que ha hecho una diferencia en el universo y así es Crayon entonces queridas diosas misterios dioses abramos nuestros ojitos mi hermosita de Crayon como les digo no es dar una meditación grande que a través de sino simplemente las cositas prácticas nada más por aquí hay unos mensajitos hola pueden poner el decreto por favor gracias ah bueno ahorita lo colocamos claro que sí bueno hermanos y hermanas entonces ahorita mi querida diosa Ceneida nos trae también una decisión muy lindo de co-creación y de algunas personas que han solicitado que hagamos una una experiencia meditativa así que ya estamos a punto de darle el paso a usted muchas gracias 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 mi hermana gracias hermanitas buenas noches aquí en Italia y queríamos dar intención de co-crear para nosotros para todos primero para todos los operadores de luz para que podamos hacer nuestro trabajo nos unimos en esta co-creación maravillosa se haremos nuestros ojitos mientras estamos hablando en forma de meditación de silencio sentamos nuestros corazones co-creemos para todos los operadores para los que trabajan y para que los que no tienen todavía su su propósito de vida para que puedan encontrarlo así también para todos los trabajadores de luz que puedan tener todo y puedan guiar a las personas podamos todos nosotros co-crear para todos en la tierra para los seres queridos que nos rodean que haya paz para nuestros amigos armonías con los familiares encontrar personas para co-crear cosas maravillosas en la nueva humanidad y que tengan puedan tener armonía amor en su familia paz en sus corazones y así trabajar en paz y ser un ejemplo para la nueva humanidad que estamos co-creando también también podemos tener abundancia abundancia en dinero en amor en felicidad como ha dicho nuestra hermana luz pongamos en este círculo todos unidos abran sus corazones de ese amor divino que está dentro de nosotros que es una potencia una fuerza una inteligencia muy potente que lo tenemos todos y así también mandemos este amor para Gaia para todos nuestros hermanos para todos los reinos y mientras hacemos estas cosas creemos también sanación para nosotros mismos para todos nuestros seres queridos y mandemos este amor para todo el planeta tierra para todos los niveles de existencia así también mandemos energía de sanación para nuestros hermanos en la tierra para Lupita Aspectia en México para Juan de Dios con Isla Jiménez en Perú así también para todos los hermanos que necesiten este amor esta gracia porque todos somos uno seamos unos y unificados y de un Así también invitemos a nuestros guías que nos apoyen, honoremos a nosotros mismos, a nuestros ancestros, yo tengo alianza con Dios, yo tengo alianza con Dios. Andemos este amor, la grilla rigaio, co-creando este amor, piensen a sus seres queridos que están mal, que puedan sanarse, obsérvenlos en un círculo dorado, las personas que pueden pensar, que tienen amor, ese amor divino que está en ellos mismos, que puedan reconocer, las familias que no tienen paz, que puedan tener paz. Y así también a nuestros gobernantes, que hayas nuevas soluciones para que la tierra vivan con esperanza, nuevos paradigmas. Gracias. 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 uno se reconozca y reconozca cada uno de nosotros reconozcamos como parte de cada uno, el Señor abrá sus corazones en mí todos somos familia gracias Kraya también es parte de nosotros como todos los muestros ahora poco a poco gracias maravilloso gracias gracias Gracias. 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 Gracias, mi hermana Luz, por tus enseñanzas. Te veo, te reconozco y te honoro. Gracias. Gracias, mi querida señora. Ves las palabras a Mónica, que no solamente soy Dios digna de ellas, sino todos los que estamos y las que estamos aquí. Los que verán el fuego y los que no verán eso también, porque todos somos hijos de Dios y con la magnificencia y la maestría de esa divinidad que tenemos dentro. Gracias, señora. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Disculpen si no se escuchaba bien. Yo estoy con el micrófono, pero de repente no van a escuchar bien. No me amigaban bien. O sea, el momento, la energía, era lo importante. La energía muy fuerte me puso a sudar. Ay, grande. Maravilloso. Esto que hacemos como estos seres humanos que reclamamos esa divinidad. Cambiamos. Cambiamos. Somos seres divinos. Sí. Cambiamos. En nuestra humanidad. La realidad. Como dice Crayon, que tenemos que decirlo ya que somos divinos para volvernos, para recoger más nuestra divinidad más propensa. En esa vuelta nos quedamos siempre un poquito atrás. Sí. Ríamos tanto, hermanos, porque es importante ser felices. Quería hacerte cosquillitas cuando estabas explicando, hermana. Son maravillosos. Gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias, Paulina, Miriam, Rita, Gladys, Sabina, Patricia, Paola, Salomón, Carolina, los que están por Facebook y los que lo ganan luego. Muchas, muchas gracias. Sí. Sí. Acá estoy compartiendo la frase que me dijeron que compartieran. Ya está aquí. Ya está aquí. El decreto. Ya está aquí. Y también lo vamos a colocar, pues, por el, por los otros grupos, por nuestros grupos en WhatsApp. Hay que agradecer mucho, mucho a cada uno de ustedes. Agradecerle también a Ceneida que desde ese lugar tan lejano quiso traernos estos, esta co-creación tan bellísima y estar allí siempre dispuesta. Gracias. Gracias, queridos hermanos y hermanas, nuevamente. Yo doy mucho las gracias. Ya me ha vuelto una costumbre grande. Como cuando a veces voy a decir, querida, mi hermana, y digo, es mi amor. Y yo, ay, Dios mío, después digo. Es igual, es igual. Me gusta también eso. Entonces, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos ya. Gracias. 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 Gracias a todos, hermanitas. Gracias a todos. Hermanitos. Gracias, querida Rita. Qué gusto verla. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Muy feliz noche. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.